Llegó Jesús El que hace que esto explote Al diablo le mete azote Pa' que respete Aquí llegó el cocorote El manda más Es lo que habla y hecho está Sin temor porque vamos con papá Y el cangrimán El que manda y todos van Suegrecito dándole duro a Satán Vamos, noche pa' atrás mi hermano Con Dios vamos de la mano Y aunque pruebas problemas En la pelea estamos ganos Vamos, noche pa' atrás mi hermano Con Dios vamos de la mano Y aunque pruebas problemas En la pelea estamos ganos Llegó Jesús Llegó el poder La máxima autoridad Llegó Jesús Llegó el poder Lo siento aquí en mi ser Llegó Jesús Llegó el poder La máxima autoridad Llegó Jesús Llegó el poder Lo siento aquí en mi ser La mano arriba Y que Cristo viva El poder se activa Llegó la mano Y aunque pruebas problemas En la pelea estamos ganos Vamos, noche pa' atrás mi hermano Con Dios vamos de la mano Y aunque pruebas problemas En la pelea estamos ganos Llegó Jesús Llegó Jesús Tengo el poder La autoridad Llegó Jesús Lo siento en mi ser Llegó Jesús Lo siento en mi ser Llegó Jesús Llegó Jesús Lo siento en mi ser